Hola a todos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al mundo del espectáculo y a Cosmonovelas TV y gracias por ver uno más de mis videos. Televisa prepara una nueva comedia romántica que promete cautivar la audiencia. Claudia Martín y Adrián Uribe protagonizan la nueva producción. El 26 de septiembre se llevó a cabo en México el claquetazo oficial por el inicio de grabaciones de la nueva apuesta de comedia romántica como Tú No Hay 2. De la mano de W Studios y Lemon Films, responsables de exitosas historias como Amar a Muerte y La Piloto, Televisa prepara una nueva comedia romántica con Claudia Martín entre su elenco protagónico. La ficción lleva por título como Tú No Hay 2 y la actriz Claudia Martín agradeció infinitamente al productor Carlos Bardazano por confiar en ella para darle vida al personaje de Natalia y por supuesto agradeció a su agencia. Vamos con todo, me siento muy emocionada, publicó la intérprete de 30 años en Instagram. La actriz que dio vida recientemente a la autoritaria y desafiante Eva Carvajal en la exitosa telenovela de Televisa Amar a Muerte tendrá como pareja en esta comedia romántica al actor mexicano Adrián Uribe, quien interpretará dos personajes. La ficción marca además el gran esperado regreso a las telenovelas de la actriz cubana Aileen Mujica, la inolvidable villana de exitosos melodramas como Corazón Valiente y Marina. Asela Robinson, Mayra Rojas, Ferdinando Valencia, Juan Pablo Gil, Gerardo Murguía, Gabriela Carricho, Ramiro Tomassini, Lore Granievix y Carlos Zay, entre otros, completan el reparto de esta nueva ficción que se estrenará a comienzos del próximo año tanto en México como en Estados Unidos en el horario estelar. Respecto a la historia que contará, apenas han trascendido detalles por lo que ignoramos si se trate de un guión original o una adaptación de alguna exitosa telenovela, pero el Universal de México detalló que esta producción contará con 13 capítulos. Asimismo, explicaron que Adrián Uribe interpretará un doble personaje, un pobre y un rico, que por circunstancias del destino coinciden en la vida. Bueno y más adelante les traeré más detalles de esta nueva apuesta de Televisa. No olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos y no te olvides de regalarme un like. Gracias.